Buenas, buenas, ¿cómo andan? Sí, al fin, al fin, llegamos al fin de este año. ¿Cuánto sufrimiento, cuánto sudor, cuántas lágrimas? Tuvimos que derramar este año, por favor, lo peor de todo es que no creo que el año que viene sea mucho mejor, pero bueno, no sé, no importa, por lo menos decir, llegamos al fin de este año, no sé, a lo mejor un poquito más de esperanza con esto que viene la vacunita, no sé, bueno, vamos a ver qué otro. Y para este video de este fin de año mi idea era como hacer las 10 mejores cosas o 5 que pasaron este año, bla, pero la verdad no se me ocurrió nada, no sé si es que yo estoy teniendo un diciembre muy desesperanzador, un poco depresivo, no sé, me agarró un diciembre del orto, básicamente del orto, del orto, del orto, donde todo lo veo negativo, no hay nada positivo, un año, no sé, se ve que me puse a hacer tipo balances de año y me doy cuenta que el año pasado terminé el año pobre y endeudada y en este lo termino peor, más pobre y más endeudada. Entonces, bueno, básicamente me agarró una angustia que no pude ver nada positivo. Entonces, lo único que me queda de este año que lo hace súper memorable fue la tremenda pandemia mundial que estamos viviendo, ¿no? Pero es que cuando uno piensa en una pandemia, en un caos mundial, virus que mata gente, uno se espera otras cosas, ¿no? No, no lo que terminó siendo, una pandemia aburridísima, aburridísima. Yo, les voy a ser sincera, estuve esperando desde la hora cero que anunciaron todo esto, que llegaran los zombies. Y no llegaron nunca, estoy desilusionadísima, desilusionadísima. ¿Dónde están mis zombies? Sorry, yo quiero una pandemia posta, quiero una pandemia con gente muerta caníbal. Básicamente quiero eso. Entonces, ya que no lo tuvimos en la vida real, voy a hablar de eso en el mundo de la ficción. ¿Por qué sí? Porque en este canal amamos la ficción. Bueno, entonces, les voy a contar más o menos cuáles son para mí, desde las peores historias de zombies que he visto hasta la mejor. ¿Ok? Voy a hablar de series, y tanto de series como de películas. Puede ser que me falte alguna, obvio, pero bueno, cualquier cosa me lo dejan en los comentarios. Si les parece que hay alguna que no esté nombrando, y ya que están cerca de los comentarios, me pueden poner me gusta y suscribirse. No se olviden, por favor. Comencemos. ¿La peor historia de zombies? A ver, esto es un poco polémico, pero para mí la peor fue Hashtag Vivo, que se estrenó en Netflix, que yo creo que a propósito de la pandemia y todo, ponen una película de zombies. ¿Qué me pasó con esta película? Los zombies coreanos para mí son de primerísima calidad. ¿Ok? Me parece que son los putos amos de los zombies, los coreanos. Así de fácil. Y me pasó con esta película, que primero la transformación del zombie, rara, media chota. Parecía el chavo cuando le daba la chiripiorca. O sea, te juro que parecía eso. ¿Qué transformación es esa? Después, el nivel de zombies... Zombies que pueden trepar paredes con un alambre. ¿Qué es eso? Yo quiero zombies que trepan muros porque se trepan entre ellos. Yo quiero algo más monstruoso, más bruto. Estos zombies son medio inteligentes. Y como... Me saca la base del zombie, ¿no? De las próximas películas que voy a estar hablando, series, se pueden encontrar zombies a lo mejor peores. Pero esta película me parece aburrida. ¿Y cómo una película de zombies puede ser aburrida? O sea, no me entra en la cabeza. No hay forma. Yo amo las historias de zombies. Amo a los zombies. Y esta película me pareció aburrida. Más de la mitad de la película y vimos muy pocos zombies. ¿Qué onda? Bueno, entonces, eso está el último. Continuamos con Resident Evil. Resident Evil... ¿Cómo explicarlo? Sí, los zombies son de peor calidad que los de Resident Evil. Que los de hashtag vivo, ¿no? O sea, son... Son bizarros. No, son mucho más grotescos. O sea, hay unos monstruos bicharracos raros. ¿Viste? Tienen unas mutaciones raras estos zombies. Pero bueno, de por sí, toda la película es ciencia ficción pura. ¿Me entiendes? Normalmente, lo que a mí me gusta de las películas de zombies es que, a pesar de ser ficción, a pesar de uno saber que los zombies no existen en la vida real, es como bastante creíble de que, si algún día estamos en una invasión zombie, como que realmente sería así la vida. ¿Me entiendes? También Resident Evil no es. Es una locura lo que pasa en Resident Evil. Entonces, vos nunca podés pensar que eso puede llegar a pasar. Pero me parece una película... O sea, yo me las vi todas a las Resident Evil. Sí, es entretenida. Es entretenida. El nivel de zombie es bastante malo. Así que, bueno, por eso está en el penúltimo lugar. Bien. Después de Resident Evil, vamos a continuar con Guerra Mundial Z. ¿Por qué está acá? Este está en puesto... Cuatro. Puesto número cuatro. Porque me pasa con esta película que no es tan mala la calidad de los zombies, pero me la baja un montón que esquiven a la gente enferma. ¿Qué hizo? O sea, de final son re-nazis los zombies estos. Son discriminadores. Hacen diferencias sociales. Si vos estás enfermo, no, no, no. No me gustó. Eso me pareció medio choto, medio... Como que el zombie no discrimina una bosta. Que te huele y se da cuenta que te hace una radiografía, te hace un análisis de sangre para hacer si estás enfermo o no. No, no me gustó. Eso me pareció medio choto. Un zombie medio raro. ¿Viste a mí? A mí me gusta la historia clásica del zombie básico, del zombie típico. ¿Ok? Entonces, sí está en el puesto número cuatro y no está más atrás como hashtag vivo. ¿Por qué? Sí hacen esas pirámides de zombies. De zombies trepando uno encima del otro para pasar las paredes. Eso fue lo mejor que me pasó en toda esa película. Me emocioné un montón. Me acuerdo cuando lo vi. Continuamos con The Walking Dead. Sé que ese es como muy obvio. O sea, ¿really vas a hablar de The Walking Dead? Sí, ok. Pero no voy a hablar de toda la serie en sí. Es una buena historia de zombies. Primera y segunda temporada. ¿Ok? Yo la vi toda... Bueno, no vi la última temporada. O no sé si la última o las últimas dos. No estoy segura. Pero las primeras dos temporadas sí son una buena historia de zombies. ¿Por qué? Buena calidad de zombies. Buenas transformaciones. O sea, de hecho, esas son las temporadas donde es la mejor calidad de zombie. Porque después... Eso ya puede tener que ver con una cuestión lógica. Que es después se vuelven... Se transforman cada vez en más débiles y más chotos. Que, bueno, calculo que es porque ya están súper podridos después de tantos años de ser muertos que caminan. Pero en la primera temporada la amenaza del zombie está buena. Como que te sorprende. Pasan cosas que a lo mejor vos no te esperás con los zombies. En cambio, ya después, al ser tantas temporadas, se vuelve repetitivo de la forma que se usa el zombie. De la forma que aparece el zombie. De la forma que ataca el zombie. De la forma en que se mata el zombie. Siempre es básicamente lo mismo en las demás temporadas. Entonces, ya después lo único que te entretiene es el cariño que uno le agarra a ciertos personajes. Y, bueno, y a la historia en sí. Pero de los seres humanos. Como que el zombie pasa a un muy segundo plano. Entonces, bueno, para mí las primeras dos temporadas son las mejores. Puesto número 2. Una de mis películas preferidas. Que es... Tren a gozán. Por favor. O sea, yo cuando vi esta película. Fue como... Wow. 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 Estos son zombies. La puta madre. Aprendan Hollywood de mierda. Aprendan que estos son zombies, boludo. O sea, la transformación es increíble. La transformación que hace... La primera que te muestran adentro del tren. Que es la que desencadena todo en el tren. Es increíble. Es increíble esa transformación. La velocidad que tienen esos zombies. Por Dios. O sea, son veloces, son ágiles, son animales, son... Se te dan miedo de verdad. Vos decís, esta gente no tiene salvación. Las actuaciones... Por favor. Lo amo él. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Y por último, el primer puesto que cambia. Por favor. O sea, les juro... Les juro... Que esta serie es lo mejor que les puede pasar en la vida si a ustedes les gustan los zombies. Y es Kingdom. Por favor. O sea... Es una maravilla. Es una obra de arte. O sea, está ambientada en época medieval. No, no sé si es medieval. O sea, como de la antigüedad coreana. O sea, hay un emperador. La historia humana es buenísima. La historia de los zombies es buenísima. Se mezcla la historia humana con la historia de los zombies. Te sorprende a cada rato. De repente vos sabés una cosa de los zombies y de repente cambia y se transforma en otra. O sea, es una cosa que está toda la serie así. Esperando a ver qué pasa. Y vienen zombies. Y guerra entre humanos. Y zombies y humanos y zombies y humanos. Y es como... Es magia. Es magia pura. Esa serie se las recomiendo. Se las recomiendo. Les juro que estoy tan entusiasmada de estar recordándome de todo esto. Que me dan ganas de verlo de nuevo. Tiene exactamente la calidad de zombies que yo espero en una producción coreana. Velocidad. Son súper creíbles. Súper creíbles. La historia. Te dejan bien redondita la historia en Kingdoms. Vos entendés perfectamente de dónde vienen los zombies. Todo. Todo, 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 todo. Es increíble. O sea, si yo tuviera que transitar una pandemia, quisiera que sea así. Así que, bueno. Les deseo un muy buen año nuevo a todos. Por favor, que este 2021 sea mucho mejor. Muchas gracias por el aguante. Toda la gente nueva que se suscribió a mi canal. Y que les gusten mis videos. Muchas gracias por comentar. Les juro que los re, re, re valoro. Y los me gusta. Y todo el apoyo. Muchísimas gracias. Y si me quieren ayudar un poquito más, pueden compartir este video. Quien ustedes crean que les puede gustar. Si ustedes saben alguna otra película o serie que esté buena de zombies, me lo pueden dejar en los comentarios. Porque a mí me encantan y seguramente las voy a estar viendo. Y nada, suscribirse. Un besito. Chau, chau. Chau, chau.